Chéquense amigos, aquí está un altar de la patria de Miguel Hidalgo del 30 de julio de 1811 al 2011. Chéquense nada más, aquí algunas esculturas y vean aquí tienen una plaquita también con algunos de los murales. Esto lo encuentran en el palacio de gobierno de Chihuahua y aquí nos dicen en este lugar fue sacrificado el señor cura don Miguel Hidalgo, padre de la independencia nacional. Chéquense nada más, vean, quiero mostrarles, está muy bonito para que lo vengan a visitar, entrada gratuita.